¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, ya es jueves, casi casi fin de semana y estamos esperando descenso de temperatura, recuerdenlo, desde el lunes les he estado comentando que se espera un marcado descenso de temperatura en el transcurso de estos próximos días. ¿Por qué? Porque ya tenemos la primer tormenta invernal que está a punto de formarse sobre el noroeste de la República Mexicana y también a un nuevo sistema frontal, catorce y otro, el quince. Así es que dos frentes fríos van a estar generando inestabilidad en estos próximos días en nuestro país. Mientras tanto, vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura de veintinueve grados centígrados con una sensación térmica de treinta y dos grados. Estamos sintiendo calor en el puerto de Tampico, todavía se espera que para el día de mañana se llegue a registrar condiciones similares en cuanto al valor máximo de temperatura se refiere. Humedad relativa del setenta por ciento, punto de rocío, veintitrés grados centígrados. El oleaje hasta el momento estable de dos a tres pies de altura con un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestras zonas está registrando una velocidad de diez kilómetros por hora proveniente del sureste y presión atmosférica se incrementó ligeramente. Se encuentra en mil catorce milibares. Recuerden, lo esperamos, inestabilidad este fin de semana, la presión atmosférica lo más probable es que se llegue a incrementar con la llegada de este nuevo sistema frontal a nuestra zona. Así que esperamos que la presión se mantenga bastante alta para este próximo sábado y sobre todo el domingo. Pudiera estarse registrando de hasta mil veinte milibares. Así es que a cuidarse mucho. Vamos a ver cuáles son los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas iniciamos con Nuevo Laredo. La temperatura hasta el momento veintisiete grados centígrados. Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, con veintinueve grados. Mante, veintiocho grados centígrados. La zona sur de Tamaulipas reporta veintinueve grados. Reynosa y Matamoros con treinta y veintiocho grados respectivamente. Las sensaciones térmicas, dos o tres grados centígrados, superiores a los valores que les acabo de mencionar. Y así también se esperan condiciones bastante similares para el día de mañana en nuestro estado. Ahora sí, vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay mucha información que proporcionarles. En primer lugar, el frente frío número trece de esta temporada, el cual estuvo generando algunas precipitaciones en los días anteriores. Todavía se encuentra muy ligeramente en aguas del Golfo de México. Aquí lo podemos apreciar, se extiende y está pasando por la Florida. Ya comenzará a dejar de generar inestabilidad, sobre todo hacia nuestra zona del Golfo de México. ¿Qué esperamos en el transcurso de estos próximos días? Que se incremente la humedad proveniente del Océano Pacífico, la cual estará ocasionando algunas precipitaciones, sobre todo en gran parte del litoral del Pacífico Mexicano. Tenemos la llegada del frente frío número catorce de la temporada, el cual estará generando a la primer tormenta invernal. Esta condición inestable estará afectando sobre todo el noroeste de nuestro país. Ya en el transcurso de estas próximas horas, se espera que comience a descender la temperatura para el noroeste y parte de la mesa norte de la República Mexicana. Ese es el frente frío número catorce, que hasta el momento se están pronosticando valores mínimos de hasta menos cinco grados centígrados, sobre todo en las zonas altas del noroeste del territorio nacional. Aunado a esto, tenemos la llegada de otro frente frío, el número quince. Este sistema frontal, el número quince, todavía no aparece en nuestro mapa. Este es el sistema frontal número catorce, estará descendiendo e ingresará por el noroeste de nuestro país. Pero el frente frío número quince será impulsado por una masa de aire polar ártico. A partir del sábado, comenzaremos a sentir el cambio en el puerto de Tampico. Todavía para mañana, tal vez durante las primeras horas del sábado, se lleguen a registrar condiciones estables. Pero ya en el transcurso de la tarde-noche, el viento comenzará a soplar de componente norte. Se estará incrementando también las rachas de viento en nuestra zona. Se estará incrementando el oleaje en el Golfo de México y comenzará a descender la temperatura. Valores mínimos para nuestra zona con la llegada del frente frío número quince, que hasta el momento se están pronosticando entre los trece, catorce grados centígrados. Máxima solamente de dieciséis grados para este próximo domingo. Se incrementa la probabilidad de precipitación. Así que esperamos un fin de semana un tanto frío en el puerto de Tampico. Tampico condiciones similares a las que tuvimos en el pasado sistema frontal, el número doce, que como recordarán hizo un poquito de frío aquí en nuestra zona. Condiciones así se van a estar presentando para este fin de semana. Y gran parte de la siguiente semana laboral también condiciones de temperaturas bajas y frescas, sobre todo por la tarde. Así es que a cuidarnos y a prepararnos con la llegada del sistema frontal número catorce y el quince, porque para este fin de semana en el territorio nacional se esperan temperaturas bastante bajas y aparte la primer tormenta invernal. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información al pronóstico para estos próximos tres días. No se lo pueden perder, es muy importante que lo conozcan. Yo me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Kulanchik. Gracias.